...porque después va a ser otra entrada más. Así que ahora vamos a presentar a una cancionista que ha actuado en el Café Tortori, en el Centro Popular, en el Centro Popular, en el Centro Popular, tiene en su haber mucho sexo y para mí es un impenso gusto presentar a la cancionista Patricia Serena. Gracias. 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 Gracias.